¿Qué tal amigos de Manualidades de Vero? ¿Cómo están? Soy su servidora Verónica López de Manualidades de Vero y bueno, para mí es un placer estar contigo y quieres hacer esta paletota chula de bonita que te pueda servir tanto para bolo como para detalle o incluso hasta para un centro de mesa pues sígueme hasta el final de este video, no sin antes decirte que compartamos por favor este video suscríbete a mi canal, regálame una manita arriba para que seamos muchos los que estemos en esta hermosa familia de Manualidades de Vero. Vámonos, ¡ve ya! Bueno, aquí yo tengo un círculo que tiene un aproximado de 19 centímetros yo lo sequé de un plato para hacer mi círculo este es cartón de las cajas que muchas veces ya no quieres, que tiras, consérvalas no las tires para hacer lo que va a ser nuestra base de lo que es la paleta grande yo a este le voy a poner un palo de madera el palo va a ir de más arriba que de a medias para que no se nos vaya a quebrar bueno, entonces ya que tenemos aquí el palito, ya lo que vamos a hacer va a ser acomodar todos nuestros dulces con silicón vamos a ponerlo en distintas formas, nuestros dulces para que nos peguen y podamos acomodarlos igual lo que puedes hacer es primero acomodarlo para que veas cuál es, en dónde quieres poner cada cual o en qué espacio te gustaría acomodarlos, etcétera, etcétera, etcétera bueno, ya que tengo todo aquí acomodado vean que voy a usar, el papel que utilizamos en la cocina para los alimentos aquí hay opción, aquí tú le puedes poner celofán, papel de celofán, le puedes poner el pvc le puedes poner lo que tú quieras adherirle, puedes hacerlo incluso hasta plástico de alguna bolsa que sea muy 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 transparente, se la puedes poner yo le voy a poner lo que va a ser el plástico este para que quede mucho más pegadito nuestros dulces bueno, aquí yo ya tengo lo que es la paleta, vean qué linda se ve, de aquí bueno, está pegado con cinta pero queda como muy adherible a lo que es nuestro dulce aquí yo corté lo que es el papel o una hoja que tengas ahí de papel para ponérselo alrededor aquí se va a ver lo que va a ser el silicón al principio, pero ya que seca, ya se le quita lo que es la línea que trae para que no tengan el pendiente de que se ve el silicón ahorita se ve porque está caliente, pero ya cuando seca, ya no se ve lo que es el silicón y ya queda así por detrás, vean, ya no se ve mucho ya que tenemos esto, aquí ya lo tengo, ya quedó linda de ese lado entonces, aquí tenemos varias opciones de decorar la paleta le puedes usarla como tú quieras listo, cortas una tira y se la vas a envolver a lo que va a ser nuestro palito de madera antes de colocar lo que va a ser nuestro moño se lo ponemos queda linda ya, aquí le puedes poner también, si no quieres de esto, cortas tiras de papel le puedes poner también tiras de papel, lo que tú quieras para si la quieres economizar aquí está bueno, aquí que voy a hacer yo, voy a usar más listón sintético que este que de tela, para que se economice un poco más, va entonces vamos a ponerle más de este que del de tela, voy a ponerle unos cuatro solamente o unos tres, para que se vea un poco más económico y no nos salga tan costoso el detalle y lo vamos a hacer para graduados que sea una paleta para graduados graduados que les guste mucho el dulce algo más sencillo para para niños aquí como tú quieras ponerlo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el dulce entonces a mí me encantaría un arreglo así bueno, aquí ya voy a ponerle lo que va a ser nuestro moño, quedó un moño muy 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 sencillo y le vamos a poner lo que va a ser nuestro listón para agarrar el moño esto igual lo podemos dejar en tiritas o podemos ponerle otro monito de este lado para que sea parte del moño aquí está, vean qué lindo se ve y ya nada más le vamos a poner lo que va a ser la decoración aquí podemos agarrar una etiqueta se la podemos poner así arriba, así en grande o podemos agarrar algo más sencillo para acomodarlo, por ejemplo, yo aquí si quiero puedo cortar esta parte y hago como esto de este lado y de este otro y se lo puedo poner aquí como banderín aquí a medias aquí puedes ponerle lo que tú quieras es como nada más yo te estoy dando como una opción puede ser más pequeño como el otro o así de grande depende como tú lo quieras decorar y este gorrito del birrete lo vamos a hacer pero lo vamos a hacer así como ovalado no en rueda, ovalado para poderlo poner en lo que va a ser mi paleta y se vea lindo entonces ocupamos que sea ovalado este yo lo hice con foamy voy a subirlo un poquito para ponerlo de este lado bueno, pues aquí tenemos ya las dos opciones de esta paleta preciosa yo no la creé yo la recreé de un video digo, no vi ningún video me mandaron una fotografía yo la hice, me gustó mucho y bueno, aquí está yo había hecho algo similar pero en grandote para la pared haciendo, por ahí tengo el video de un medallón para enamorados para el novio o para la amiga pero después la vi así en chiquito me encantó muchísimo y la hice ¿quién tuvo la idea? no sé quién fue pero le agradezco porque a mí también me gustó mucho y la quise hacer yo la hice aquí está como para toda ocasión no está para un bolo miren qué linda le puse un moño distinto o esta otra para graduados que también quedó lindo el moño está más sencillo pero también se ve espectacular cualquiera de los dos te invito a que la realices y bueno, pues recuerda que si te gusta este video compártelo con tus amigos regálame una manita arriba suscríbete a mi canal que es lo más importante y toca la campanita para que te estén llegando todas las notificaciones de mis videos sígueme en todas las redes sociales como Manualidades de Vero Tik Tok que ahí tengo muchas cosas interesantes para ti bueno, como siempre una servidora te desea muchas, pero muchas bendiciones millonarias hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!